¡Pues estamos ya de vuelta en Zapeando! Queda nada, un minuto para las 5, las 4 en Canarias. Y Pedroche, es el momento de comprobar si una semana más nos puedes engañar o no con facilidad. Toma nota, Ljung, que... Que parece una cosa y luego es otra, Pedroche, en esta sección. Bueno, Zapche. Bueno, hoy ya os aviso que los titulares que he traído son tan locos que parecen tan mentira que seguro que son verdad. ¿O no? Bueno, me encanta la verdad, me encanta jugar con vuestra mente. ¿Sois tan facilones? ¡Empezamos! Roba el único semáforo del pueblo para colocarlo en su jardín. Tras una noche de borrachera, un joven, como resultado de una puesta con sus amigos, decidió robar el único semáforo que existía en Westerdorf, un pueblo del Tirol austriaco, para llevárselo a casa. El robo provocó que al día siguiente se produjeran dos accidentes de tráfico por suertes y heridos. A pesar de esto, el joven se enfrenta a seis meses de cárcel por vandalismo y atentado contra el mobiliario urbano. ¿Qué os parece esta noticia? Primero se comenta, comentáis qué os parece y luego ya se vota. Gracias por explicármelo. Seguro que no te lo han explicado. ¿Qué pensáis? Esos son los raros que me han sido en España, ¿no? Esto es una cosa muy española. Pero en España hay muchos semáforos, aquí es el único. Pero un semáforo es más grande que Nacho. A mí el detalle de que la ausencia del semáforo provocase accidentes y que lo responsabilicen, me hace pensar que es falso. A mí que sea en Austria, no me pueda. Pero no tiene dos accidentes de tráfico, chiquitito. No nos intentes convencer ahora. Pero si yo no tengo ni idea. Venga, va. Yo creo que es yes. Venga, va. ¿Qué? Y Kike dice verdadero también, ¿eh? Ojo ahí. Vamos a ver si la noticia es verdadera o es falsa. Adelante, Zapchec. ¡Bien! ¡Me choca, Miki! Me he perdido el toque yo con esto. Hombre, mover un semáforo, no sé, ¿no? En Austria. Pero son muy bruticos. Yo me lo creo. Pero en Austria, se compran cuatro si quieren. Bueno, no discutamos más que era falso. No le compas cuenta.